Por suerte se siguen generando nuevos festivales y en este caso vamos a hablar acerca del primer festival internacional de cine del agua que se realiza en Calafate, tiene una versión online, una versión presencial, la versión online se puede ver desde el 15 al 20 de septiembre por Octubre TV y desde el 17, 18, 19, 20, 21 se van a poder presenciar ahí, tanto en el Calafate como en el Chaltén, este primer festival internacional de cine del agua. Y para charlar un poquito acerca de todo esto estamos en comunicación con Alejandrina Morelli que es la directora del festival de cine del agua y nos va a contar un poquito acerca de cuáles son las opciones y todo lo que tiene que ver. Y primero y principal, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un primer festival internacional de cine del agua? El festival de cine del agua surge por una iniciativa de Roxana Omar que estamos dirigiendo este festival. Nosotras trabajamos mucho en festivales juntas así que nos llevamos muy bien en eso. Y nos parece que lo importante es que el agua pasa a ser un valor tan importante como fue el petróleo en décadas anteriores. El agua de algo que estaba ahí y que nadie se preocupaba demasiado o había sequías, riegos, en fin, problemáticas limitadas, ahora está empezando a ser un problema mundial y personalmente creo que entramos en lo que se llamará la era del agua, sin duda. Y a partir de todo esto que nos está contando, ¿cómo es la programación y cómo son las secciones de esta primera edición? Nosotros tenemos una programación bastante variada y no hacemos secciones. Esto es una propuesta de nuestro programador que se llama Javier Luzzi y que es licenciado en letras y además es cineasta, digamos, cineasta no, crítico de cine e investigador. Y considera con un muy buen sentido que a veces un cortometraje puede tener un alto valor como puede tener un poema de Borges y no se puede comparar con una novela o con un cuento. Entonces vamos a una sola categoría en donde compiten cinco largometrajes, algunos documentales, otros de ficción y diez cortometrajes, entre los cuales hay animación, hay documental, en fin, de todos los géneros. Y el jurado entendió la propuesta y está funcionando muy bien. Realmente tenemos un jurado muy bueno, está Marco Santuario, que es el programador de Gramado, del Festival de Cine de Gramado de Brasil, está Inés Almedo de Uruguay y está Martín Ferrari de Neuquén, que es el vicedirector del ENERC en Neuquén y que está impulsando proyectos muy importantes para lo que llamamos la soberanía audiovisual, el poder generar audiovisuales propios de la provincia, en este caso de Neuquén. Así que venimos muy bien avalados por instituciones que nos respaldan, como el Instituto Nacional, el Instituto de Cine, el INCA, como Argentores, que es un defensor de los guiones y del trabajo del guionista, y realmente un orgullo porque es una de las agrupaciones más fuertes internacionalmente. Y tenemos una programación muy variada, podemos darte detalles. Y ya vamos teniendo toda una perspectiva de lo que va a ser esta primera edición del Festival Internacional de Cine del Agua. Bueno, ¿cuáles son las películas de apertura y cierre para esta primera edición también? Nosotros tenemos tres días de programación en el Calafate, en el Hotel Costenaique, y dos días en el Chaltén, en Chaltén Suite, que nos invita a reeditar la programación. Y en esta programación comenzamos con Punto de No Retorno, que es un documental muy bueno de Sergio Federovich, no debería decirlo, no tiene que decir el jurado, pero es un documental muy interesante sobre el calentamiento global. Y lo hace Sergio Federovich, que además de ser viceministro de Ambiente de la Nación, es un periodista de larga data que ha trabajado siempre en este tema, y es biólogo y realmente sabe lo que está hablando. Y con eso, como cubrimos el área de calentamiento global, que es una bomba de tiempo que nos está por estallar. Por el otro lado tenemos La Edad del Agua, un documental también de Orlando Sena, el director brasilero, que tiene más de 30 películas premiadas en Cannes y en todo el mundo, y se refiere a la Amazonia. La Amazonia es este pulmón de aire y este pulmón de agua de la cuenca guaraní, y él habla de la contaminación de la Amazonia de una manera realmente dramática. Así que con esas dos películas comenzamos, la función de las 8 y la función de las 10 del viernes. Y después seguimos con películas de ficción a la tarde y el día siguiente, mezclado con cortometrajes, y el domingo a la tarde damos una película de animación muy linda, que es una producción venezolana de Venezuela y Cuba, que se llama H2O, y es como para niños, pero en realidad tiene un trasfondo muy importante, porque es como el dinero del mundo o lo más valioso en un futuro, desde ciencia ficción, va a ser el agua. Así que realmente es una película maravillosa, para un domingo a la tarde, muy agradable para ver. Y cerramos con una invitación a ver la película de Luis Puenzo, que se llama La puta y la ballena, que es maravillosa la película, los que la vieron la recordarán, un homenaje a la Patagonia, un homenaje a las ballenas, es fantástica. También tenemos fuera de programación La Ciénaga, de Lucrecia Martel, que es una película que marcó historia, Lucrecia Martel inauguró un estilo y marcó el nuevo cine argentino, y apoyando esta película viene Graciela Borges, que se ha convertido en la madrina del festival, porque más allá de que los títulos de madrina no nos cuadran este planteo de cine que tenemos, se está comportando como tal, porque nos está apoyando muchísimo a través de todos los medios y acaba de llegar al Calafate y está muy feliz de estar acá. Y una pregunta que la gente se hace seguramente, ¿por qué va a tener una edición presencial? Entonces, ¿van a haber actividades especiales para esta edición? Sí, en cuanto a actividades, en paralelo, nosotros siempre generamos debates porque consideramos al cine un disparador. Entonces, siempre buscamos de qué manera vincularlo con otras artes o con algún tipo de debate. El debate en esta circunstancia de pandemia no se pudo hacer, pero sí hubo una convocatoria maravillosa que estuvo guiando Eleonora González Videla y que convocó a artistas plásticos, a fotógrafos, a escritores, poetas, que están exponiendo alrededor nuestro un ambiente maravilloso de arte que se llama Somos Agua. Así que estamos en medio del agua, totalmente empapados del tema, correctamente empapados. Y quería comentar que desde hace dos días ya está en Octubre TV. Octubre TV es una plataforma en toda Argentina que dé acceso gratuito, que lo único que piden es que uno se inscriba como para ellos tener una medida de su llegada, pero no hay que pagar absolutamente nada. Y además se puede entrar por nuestra página, www.cinedelagua.com y ahí entras directo, o se puede entrar directo a Octubre TV. Y el otro tema bastante importante que también pudimos gestionar, por suerte, y nos dio el tiempo, fue un acuerdo con el Inca que invitamos a la gerente de Desarrollo Federal que se llama Cecilia Diez y que va a estar generando proyectos o impulsando todos, atenta a todo lo que se puede impulsar de cine argentino acá. De que haya una representante del Inca en este festival es algo que nos enorgullece mucho. Tenemos, creo que te comenté, dos premios, el del jurado nuestro y el del jurado de Argentores y cerramos el domingo a las nueve de la noche con la entrega de premios y la película final de La puta y la ballena que amamos y que quedará como cierre de este festival. Y por último y no menos importante, ¿desde cuándo y de qué manera se va a poder disfrutar del festival? Bueno, los esperamos. Estamos desde el viernes hasta el domingo en el Calafate, lunes y martes en el Chaltén y toda la semana en Octubre TV. Pero nos encantaría que pudieran llegar hasta aquí, no solo por nuestro festival que es maravilloso, sino por la belleza natural que tenemos en este lugar, que es una maravilla y que no debería perderse ningún argentino, sin duda. Y le agradecemos a Alejandrina Morelli por, bueno, contarnos acerca de este primer festival de cine del agua que se va a realizar en el Calafate y en el Chaltén. Recuerden, Octubre TV desde el 15 al 20 de septiembre y si están por allá, por el Calafate del 17, 18 y 19 en el Calafate, 20 y 21 en el Chaltén, en este festival de cine del agua en su primera edición y esperemos que en los años venideros se pueda hacer este festival nuevamente y así poder generar más pantallas en lo que es el país.